Esto es para mi papá. A ver, papi, gracias por mandar el dinero para mis útiles por Electra. Claro, hijo. Por dinero en minutos de Western Union por Electra, nos llega en minutos. ¿Y podemos cobrarlo hasta los domingos? Dinero en minutos de Western Union por Electra es lo más rápido, fácil y seguro en envío de dinero de Estados Unidos a México.